Doña Carmen, ¿otra vez a México? Seguro, porque con un solo viaje a México no se conoce todo. Además de Ciudad de México está Mérida, Oaxaca, Acapulco, Cancún, y hay tantas cosas que ver y comprar y comprar y comprar, y luego traer tantas cosas lindas. ¿Verdad, Luis? Y como es tan económico, esta vez me traigo a mi comadre y a mi sobrina para que conozcan a México. Y la nena, un mexicano, y además la aspirante. Vuelve por Mexicana y conozca México, el paraíso turístico más económico del mundo.